Esta es la Iglesia Manantial en Bogotá, Colombia. Vivimos apasionados por Dios y creemos en la salvación por medio de Jesucristo. Somos una iglesia que cree en el cambio de nuestra sociedad a través de vidas restauradas, sanadas y lideradas por el poder del Espíritu Santo. Porque mejor es un día en tus actos que mil fuera de ellos. Disfrutamos estar en su casa y ver la obra de sus manos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Vamos a meditar en la buena palabra de Dios. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Damos un saludo cordial a toda la gente que nos ve a través de la Internet. Hay muchos hermanos en muchos países del mundo que se conectan y que están siguiendo este tiempo de ayuno a través de la Internet. Bendecidos los que podemos estar aquí, pero bendecidos también quienes nos ven. Estamos creyendo que lo que Dios va a derramar aquí sobre nosotros y ya está derramando, también va a alcanzar a toda esa gente linda que nos ve. En algún país, en alguna ciudad de Colombia, en algún país del mundo donde usted está, reciba la bendición de Dios. Ubíquese en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versículo 28. Esto mismo que vamos a leer, pudiéramos leerlo en Mateo 17 o pudiéramos leerlo en Marcos 9, porque también está. Y aunque vamos a hacer referencia a las tres citas, nos vamos a basar en Lucas. Versículo 28 en adelante hasta el 36, quiero pedirle que me acompañe y leamos juntos en voz fuerte. Hagámoslo unidos a la voz de tres, uno, dos y tres. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Unas en esta oración conmigo, Padre, háblanos en esta mañana. Señor, nos abrimos a tu verdad. Nos abrimos a tu revelación. Señor, corre el velo y revelanos hoy tu palabra, tu secreto. Háblanos, Señor. Me despojo de toda preocupación, de toda carga. Quito de mi vida todo aquello que quiera robar mi atención. Lo alejo de mí y me concentro en ti, en tu espíritu, en tu palabra, en tu voz. Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. A la palabra le he puesto el mismo título que tiene que ver con el lema del año. Entonces, la palabra se llama Año de Transformaciones. Año de Transformaciones. Los voy a invitar para que me acompañen en una introducción. En esa introducción, les voy a dar unos aspectos generales sobre la transformación. Y posteriormente, nos meteremos en el pasaje que hemos leído y ahí le diré cinco cosas. Así que le estoy describiendo lo que vamos a hacer para que usted esté pendiente y me acompañe. No se distraiga. Quiero verle anotando, tomando notas, si sea en su celular, su iPad, una libreta, un cuaderno. Pero tome nota de la palabra para que posteriormente pueda volver a leer, meditar. Normalmente, en un culto, uno no alcanza a captar todo lo que Dios le quiere hablar. Es necesario después volver a oír, volver a repasar. Y ahí la revelación se hace más profunda. Yo llevo más de dos meses meditando en esto y todavía siento que la revelación no me ha llegado completa. Entonces, no voy a parar y le recomiendo que haga lo mismo. No pare de estudiar la Escritura. Y Dios va a ir revelando. Cada día Dios revela algo. A manera de introducción le doy algunos aspectos generales de la transformación. Si vamos a hablar de transformación este año, lo primero que quiero hacer mención, y se lo digo de corazón, es que hablar de un tema de estos no es fácil. Yo creo que no es fácil para ningún predicador. Pero les digo con sinceridad que para mí es todavía más difícil hablar. ¿Por qué? Porque este tópico de la transformación es algo que nunca para en nuestra vida. Y como es algo que debe darse cada día, este su servidor se considera todavía muy limitado para poder hablar con mucha autoridad de muchas áreas de transformación en las que yo todavía necesito ser transformado. Entonces, quiero hacerles la salvedad. Que de todo lo que le voy a hablar me he cuidado de poder revisar mi vida. Como le digo, llevo harto meditando en esto. Porque al primero que la palabra tiene que transformar es a quien la recibe y después debe darla. Y en ese temor y temblor estoy parado aquí hoy. He aprendido en el caminar con Dios que no se trata de cuánta Biblia yo sepa, sino de cuánta yo viva. Y este tema de la transformación es algo que nunca parará en nosotros. Nunca pararemos de ser transformados. Nunca. Por eso, creo con sinceridad que no podría haber alguien que se pare en un púlpito a decir que ya lo logró. No tendríamos cómo hacerlo. La palabra transformación Para nuestro entender Tiene dos posibles orígenes Uno viene del griego metamorfo, usted lo sabe Ya lo he escuchado muchas veces Pero vuélvalo a notar La palabra metamorfo Es la palabra transformar o transformación Es una palabra compuesta Meta significa cambio Y morfo significa forma Así que cuando se habla de transformación Se está hablando de un cambio De forma Pero el término transformar También viene Del latín transformare Transformare También es un término compuesto Es una palabra compuesta Y la primera parte de transformare Que es trans Es un sufijo Y ese sufijo trans Significa a través de Más allá de Y por último De un lado a otro Tome nota de eso Trans Significa a través de Más allá de Y de un lado a otro Y formare Significa dar forma Dar forma Entonces por definición Es muy importante Que cuando uno va a estudiar algo Por lo menos sepa Que significa la palabra Que uno va a estudiar Para poderse hacer Una idea correcta Desde el latín La palabra transformación Significa Transformare Trans De un lugar a otro De ahí viene la palabra Transporte Por eso transporte Habla De llevar De movilizar De un lugar A otro Pero también Significa Ese trans Significa a través De Más allá De Entonces quiero Que anote Algunas implicaciones Estoy en la introducción Anote Esto Implicaciones De lo que es Transformación Desde la etimología De la palabra Transformación En primer lugar Implica Proceso 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 La transformación Es un Pro Se So No se da Por un chasquido De dedos No es Instantánea Demanda Un proceso Con amor Háblele a su vecino Y dígale Dios Nos ha metido Este año En un proceso Y es un proceso Transformador Es decir Es un proceso De cambio De forma Segunda Implicación Por definición Transformación Implica Movimiento Anote Movimiento Dios 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 Te va A mover No hay Transformación Estática La transformación Implica Que Dios Nos mueve Vas a ser Movido Por Dios Este año La transformación Es movimiento A los seres humanos Nos gusta La quietud Porque en la quietud Nos sentimos Confortables Nos gusta Lo que Conocemos Y en donde Nos habituamos Nos resulta Cómodo Nos resulta Bueno Pero como Dios Está trabajando Contigo Y conmigo Para transformarnos Y transformación Implica Movimiento Porque implica Ir de un lugar A otro Dios Te va A mover Ahora Que es lo lindo Que Dios Nunca nos mueve Para mal Dios Nunca nos mueve Para mal Va a haber Mucho Movimiento Este año Supervisores Pastores Líderes Recuerden Esto que hoy El Espíritu Les está Diciendo Va a haber Movimientos Este año Cuando el Movimiento Llegue Cuídate Mucho De como Vas a Reaccionar Cuando el Movimiento Llegue Cuídate Mucho De como Vas a Reaccionar Cuando el Movimiento Llegue Cuando la Noticia Llegue Que vas A ser Movido Recuerda Que Dios En el Ayuno Te lo Advirtió Que la Transformación Implica Movimiento Algún Algún Día En la Mañana Hermano Hermana Que estás Aquí Llegas A tu Empresa Y te Dicen Que ya No vas A trabajar Pase Allá Por la Oficina De Recursos Humanos Le Dicen Mire Vamos A hacer Un Ajuste Tal Hay Un Recorte Tin Tin Usted Ya Ojo Como va A reaccionar Porque Transformación Significa Movimiento La Palabra Transformación No Es Estática Implica Cambios Y para Que hayan Cambios Hay que Moverse Nada Que quiera Cambiar Puede Permanecer Igual Entonces Si le Llega A pasar Usted Recibe La Carta O Recibe El Anuncio Usted Dice Muchas Gracias Usted Sale Y Alaba A Dios Y Dice Señor Me Estás Transformando Do Tercero Transformación Implica Esfuerzo Estoy 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 en la Introducción Le estoy Dando Las Implicaciones De la Palabra Transformación Desde su Definición Entonces En primer lugar Transformación Implica Que Proceso En segundo Lugar Implica Movimiento En tercer Lugar Implica Esfuerzo Mire Cualquiera De los Ejemplos De Transformación En la Biología Y se Va a Dar Cuenta Que Ninguna Transformación De Ningún Ser Vivo Es Fácil No Es Fácil Implica Esfuerzo Este Año Será Un Año De Esfuerzo La Transformación Nos Va a Llevar Para Tener Que Hacer Esfuerzos Prepárate Para Un Año Que No Va a Ser Cómodo Va a Ser De Esfuerzos El Amén Ahí Se Acaba Ay Ese Pastor Tan Aburrido Yo Quisiera Que Me Dijera Que Todo Va A Ser Elefantitos Volando De Flor En Flor Será Un Año De Esfuerzos Iglesia Manantial Prepárate Para Un Año De Esfuerzo Enfrentaremos Batallas Enfrentaremos Luchas Pueblo De Dios Prepárate Para Un Año De Esforzarte No No Un Año Fácil No Será Un Año De Flojeras Ni De Liviandades Será Un Año De Mucho Esfuerzo Número Cuatro Que Implica Transformación Implica Recursos La Transformación Cuesta Número Cinco Transformación Implica También Cosmovisión Número Seis Transformación Implica También Mente Mente La mente Juega un papel Muy importante En la transformación No hay Cambio En Nosotros Si no Hay Un Cambio De Mente Mire Con amor Al que Tiene Al Dígale Te veo De Mente Transformada Humbertico Te veo De Mente De Mente Abierta De Mente Juvenil Número Siete Transformación Implica Disposición Para ser Transformados Hay que Estar Dispuestos Y Número Ocho Transformación También Implica Decisiones Toma De Decisiones Todos Todos Los Hombres De La Biblia Todos Sin Excepción Revíselos No Hay Uno Que No Hubiera Experimentado Transformación Todos Y Cuando Usted Revisa La Vida De Todos Los Hombres De La Biblia Noé Abraham Jacob José Moisés Josué Raab Ruth Esther Todos Los Hombres De La Biblia Y Mujeres De La Biblia Todos Fueron Transformados Y Usted Encuentra Cada Una De Estas Siete O Ocho Implicaciones Que Le Di El Proceso El Movimiento El Esfuerzo Los Recursos La Conmovisión La Mente La Disposición La Toma De Decisiones Todos Usted Los Encuentra En La Vida De Esos Hombres Y Mujeres De Dios Todos Pasaron Su Proceso De Transformación Ahora También Como Parte De La Introducción Anote Esto Que He Llamado Cinco Realidades De La Transformación Anótelas Cinco Realidades De La Transformación Primero La Transformación Nace En Dios La Transformación Nace En Dios Nuestro Dios Es Un Dios Por Esencia Transformador Desde Génesis 1 1 Usted Ve Transformación En La Biblia Que Dice Génesis 1 1 En El Principio Que Creó Dios Los cielos Y La Tierra Y El Versículo 2 Y La Tierra Desde El Mismo Versículo 1 Usted Empieza A Ver Cómo Era El Escenario Y Qué Empezó A Ser Dios Y Qué Empezó A Ser Dios Transform Transformarlo Y Cómo Cierra La Biblia Cierra Ya En Apocalipsis Diciéndonos Que Habrá Un Cielo Nuevo Y Una Tierra O sea Que Lo Que Está Será Transformado Por Toda La Biblia Está La Transformación Nuestro Señor Nos Dio Ejemplo Él Mismo Siendo Dios Y Siendo Él El Origen De La Transformación Él Mismo La Padeció Porque Aún La Trinidad Fue Transformada Pastor Suena Raro No No Es Raro Ellos Siendo Tres Tuvieron Que Experimentar Especialmente El Hijo La Transformación De Despojarse De Su Gloria De Su Estado Natural Para Despojarse De Ella Y Producto De Una Transformación Venir A Reducirse A La Condición De Un Hombre Mortal Como Usted Y Yo No Me Diga Que Eso No Es Transformación Entonces La Transformación Nace En Dios Su Origen Es Dios Dios Es Un Dios De Transformaciones Y Quiero Que Anote Esto Dios Te Ama Como Eres Pero Nunca Te Dejará Igual Anótalo Dios Te Ama Como Eres Pero Nunca Te Dejará Igual Filipenses 1 6 Pónganlo En la Pantalla Hijo Dice Que El Que Empezó En Nosotros La Buena Obra Quien La Empezó Él No Te Dejará Este Año Igual Alguien Tiene Que Recibir Eso El Señor Conoce Tu Lucha Siervo El Señor Conoce Tu Lucha Sierva Y Como La Transformación Nace En Él Él No Te Dejará Este Año Igual Yo Estoy Tan Bendecido Y Tan Agradecido Con Dios Porque Lo Todos Nosotros Todos Nosotros Al finalizar De este Año Seremos Mucho Mejores De Como Comenzamos Dios Nos va A Transformar No Nos Dejará Igual Segunda Realidad Le dije Que la Primera Realidad De la Transformación Es que La Transformación Nace En Dios La Segunda Realidad Es Esta La Transformación Verdadera Es De Dentro Hacia Afuera La Transformación Verdadera Se Debe Dar De Dentro Hacia Afuera Si Tienes La Plata Hazte La Cirugía Pero La Cirugía No Te Va A Cambiar Por Dentro Aló Hemos Vuelto La Ciencia Escúcheme Hemos Vuelto La Ciencia Un Mecanismo De Transformación Y Muchos De Nosotros Pensamos Que Haciendo Uso De La Ciencia Podemos Ser Transformados Escúcheme La Ciencia Solo Podrá Transformar Tu Exterior Te Puedes Quitar Poner Agrandar Reducir Lo Que Quieras Pero Por Dentro Solo El Poder De Dios Te Transforma Quieres Ver Un Cambio En Tu Exterior Inícialo En Tu Interior Mucha Gente Está Cometiendo El Error De Querer Cambios Exteriores Pensando Que El Cambio Exterior Lo Va A Conducir A Un Cambio Interior Y No Es Posible Tercera Realidad No Me Puedo Transformar A Mi Mismo Necesito La Ayuda Del Creador Anótelo No Me Puedo Transformar A Mi Mismo Necesito La Ayuda Del Creador Cuarta Realidad La Transformación Es La Única Vía Para Que Mi Naturaleza Caída Se Vuelva Naturaleza Redimida La Transformación Es La Única Vía Para Que Mi Naturaleza Caída Se Vuelva Naturaleza Redimida Ahora Quiero Aclararte Esto La Transformación Es La Vía Estoy Diciendo Que La Vía Es El Mecanismo Pero El Transformador Solo Es Cristo No Es La Transformación La Que Va Hacer Cambios En Ti Es El Transformador Pero La Transformación Es La Vía Que El Transformador Va Usar Y Número Cinco La Transformación Es Lo Único Que Me Puede Ayudar A Crecer En Mi Carácter Mi Carácter No Va A Crecer Si Yo No Le Permito Al Señor Transformarme Y Usted Lo Sabe Mi Hermano Que En El Señor Lo Más Importante No Son Ni Las Competencias Ni Las Habilidades Ni Las Destrezas Lo Más Importante Para Vivir Una Vida Agradable Delante De Dios Es El Carácter Por Eso Este Será Un Año Donde Dios Va Transformar Nuestro Carácter Y Yo No Sé Usted Pero Yo Necesito Que Dios Lo Haga ¿Cuántos Dicen amén A eso Yo le Pido A Dios Ayúdame Transforma Mi Carácter Señor Necesito Parecerme Más A Él Habiéndole Dado Dado Ya Estas Implicaciones Y Estas Realidades De La Transformación Ahora Si Quiero Que Me Acompañe Y Nos Metamos En El Pasaje Que Leímos Solo Hay Tres Citas En La Biblia En El Nuevo Testamento Donde Aparece La Palabra Metamorfo Es La Cita De Romanos 12 2 Es La Cita De Segunda Carta Los Corintios 3 18 Y Las Tres Citas De Los Evangelios Que Hablan Del Mismo Suceso Que Es La Transfiguración Y Dice La Biblia Versículo 28 Aconteció Como Ocho Días Después De Estas Palabras Que Tomó A Pedro A Juan Y A Jacobo Y Subió Al Monte A Orar Mire Los Tres Evangelios Mire Marcos Mire Mateo Y Mire Lucas Y Se Va A Dar Cuenta Que En Los Tres Dice Exactamente Lo Mismo En Ese Versículo Primero Dice Y Jesús Tomó Diga Conmigo Y Jesús Tomó Dígalo Más fuerte Y Jesús Tomó Ese Primer Lapso De La Introducción Era Como Enseñanza Ahora Le voy A Predicar Y Como Le voy A Predicar Necesito Que Usted Responda Conmigo Que No Se Me Duerma Al Que Yo Vea Dormido Lo Me Choneo Le Echo Agua Yo No Sé Alguna Cosa Me Inventa Voy a Tomar Agua Para Si Le voy A echar Agua Le echo Agua De Esta Para Que Vaya Con Saliva Mía Escúcheme Dice La Biblia Que Jesús No Un Ángel No Un Extraño Jesús Tomó Jesús Tomó Jesús Tomó A Pedro A Juan Y A Jacobo Y la Palabra Tomó Ahí Es una Palabra Interesante Porque Es una Palabra Griega Para Lambano Que Significa Tomar Para Uno Mismo Significa Entrar En Una Intimidad Profunda Significa Fundirse En Uno Solo Interesante Esa Palabra Como Interesante Es que Esa Misma Palabra Es la Que Se Usa En El Evangelio De Mateo Para Describir El Hecho De Que José Tomó A María Por Esposa Que Quiere Decir Que Es una Palabra Que Significa Comunión Intimidad Entonces Lo primero Que Te Quiero Decir Del Año De Las Transformaciones Ya En Mi Prédica Es que Este Año El Señor Te Va A Tomar Este Es un Año Donde Dios Se Va A Meter Contigo Si O Si Este Es un Año Donde Por Más Que Quieras Hacerle La Curva A Dios Por Más Que Quieras Uirle Por Más Que Quieras Zafarte Por Más Que Quieras Hacerte Loco O La Loca No Podrás Te Va A Tomar Alguien Diga Me Va A Tomar O Yo Desato Esa Palabra Para Alguna Mamá Algún Papá Que Está Luchando Con Ese Hijo Yo Quiero Que Entiendas Que Este Año En El Año De La Transformación Dios Va A Tomar A Ese Muchacho Dios Va A Tomar A Esa Muchacha Dios Va A Tomar A Ese Hombre Dios Va A Tomar Esa Mujer Ese Esposo Por El Que Has Estado Orando Dios Lo Va A Tomar Aleluya Los Tomó Escúcheme O O sea Hubiera Hubiera sido Preferible David Yo La Verdad Hubiera Querido Que Los Hubiera Tomado A Todos A Los Doce Pero No Los Tomó A Todos No Es Interesante Esa Pregunta ¿Por Que No Los Subió A Todos ¿Por Que No Los Tomó A Todos ¿Por Que Solo Tomó A Estos Tres Pregúntele A Su Vecino Dígale Báileme Ese Trompo En La Uña Papá ¿Por Que No Los Subió A Todos Para Ese Momento Él Ya Tenía Los Doce Al Lado De Él Yo Yo Solo Encuentro Respuesta A eso En la Soberanía De Dios ¿Sabes Una Cosa? Dios Es Soberano Dios Es Soberano Él Hace Como Él Quiere Y Él Escogió A Estos Tres Y Los Tomó Dice La Biblia Que Los Tomó Y Los Llevó Para Hacer Algo Con Ellos Demasiado Íntimo Demasiado Profundo Demasiado Glorioso Y Yo Quiero Que Tú Entiendas Esta Iglesia Hoy Podría Estar Llena De Mucha Más Gente Como El 31 Que El 31 La La Cantidad De Gente Allá En La Bahía Pero Hoy No Están Aquí Todos Sabes Por Qué Porque Dios Decidió Tomarte A Ti Él Es Soberano Tú Eres El Pedro Juan Y Jacobo De Esta Historia Yo No Sé Si Tomará La Familia De Mi Vecino Pero Si Sé Que Tomará La Mía Alguien Puede Recibir Esa Palabra Con Fe En Este Día Dios Va A Tomar Tu Familia Dios Te Ha Escogido A Ti Dios Está Trabajando Contigo Acá No Vino Julano Y Sutano Porque No Tenía Que Venir El Que Tenía Que Venir Eras Tú Diga Él Me Va Tomar Diga Él Me Va Tomar Diga En El Año De Las Transformaciones El Señor Me Toma Para Lambano Significa Tomar A Alguien Para Uno Mismo Significa Hacerse Uno Con Ese Alguien Significa Intimidad Profunda Como La Intimidad Que Tuvo José Con María Cuando La Tomó Por Esposa Yo Quiero Que Lo Entienda Alguien Aquí Hoy Este Año Vas A Ver Una Transformación En La Intimidad Que Tienes Con Dios Dios Te Va A Tomar Dios Te Va A Tomar Dios Te Va A Tomar Lo Que Antes Luchabas Ya No Vas A Luchar ¿Sabes Por qué? Porque La Transformación Naza En Dios Y Dios Ha Decidido Tomarte Aleluya Yo Lo Estoy Creyendo Para Tantos De Mis Anfitriones Que Luchan Con Sus Hijos Yo Estoy Creyendo Que Este Año Dios Los Va A Tomar Yo Estoy Creyendo Que Jesús Los Va A Tomar Oh Aleluya Segundo Lo Primero Es En El Año De Las Transformaciones Jesús Me Va A Tomar Lo Segundo En El Año De Las Transformaciones Anótelo La Transformación Tiene Un Lugar La Transformación Tiene Un Lugar No No Fue Una Casa No Fue Una Ciudad No Fue En El Valle No Fue Al Lado Del Río Jordán No Fue En Bethsaida No Fue En Capernaum Fue En Un Monte Dice La Biblia Que Subió Al Monte Fue En Un Monte Donde Se Transfiguró Fue En Un Monte Donde Fue Transformado Escúchame La Transformación No Se Va Dar En Otro Lugar Que No Sea En El Monte Entiende La Simbología En La Biblia En La Biblia El Monte Representa La Presencia De Dios Por Toda La Biblia Usted Ve Montes Cuando Usted Encuentra Los Montes En La Biblia Sin Lugar A Dudas No Hay Un Solo Monte Donde No Haya Habido Una Manifestación De Dios En La Biblia Los Montes En La Biblia Son Lugares De Transformación Y Son Lugares Donde Dios Se Encuentra Con El Hombre Ahora Ay Pastor O sea Que Si Voy A Monserrate Cabezón Pero Hago La Aclaración Por Eso Porque No Falta El Que Dice Ay Si Ve Yo Me Voy Para Monserrate Y Allá Me No Te Estoy Hablando De Subir A Un Monte Físico Te Estoy Hablando De La Implicación Y La Connotación Espiritual Que Tiene La Figura De Subir Al Monte Subir Al Monte La Connotación Espiritual Que Tiene Es De Ir A Encuentros Permanentes Con La Presencia De Dios Subir Al Monte Lo Que Significa Es Necesito Tener Encuentros Profundos Con Dios Ahora Es Bien Interesante En la Biblia Que Todos Los Montes Todos Los Montes De La Biblia Revelan A Dios Anote Algunos Ejemplos Le Voy a Dictar Algunos Ejemplos Génesis Capítulo 8 Versículos 1 Al 4 Y Se Acordó Dios De Noé Y De Todos Los Animales Y De Todas Las Bestias Que Estaban Con Él En El Arca E Hizo Pasar Dios Un Viento Sobre La Tierra Y Disminuyeron Las Aguas Y Se Cerraron Las Fuentes Del Abismo Y Las Cataratas De Los Cielos Y La Lluvia De Los Cielos Fue Detenida Y Las Aguas Decrecían Retiraron Las Aguas Al Cabo De 150 Días Versículo 4 Léalo Fuerte Y Reposó El Arca En El Mes Séptimo A Los Diecisiete Días Del Mes Sobre Cual Monte Los Montes De Ararat De Que No Está Hablando La Biblia Está Hablándonos De Lo Para Juzgar Escúchame Dios Es Un Dios De Juicios No Te Dejes Comer El Cuento De Mucha Teología Moderna Que Te Echa El Cuentazo Que Dios Es Solo Amor Porque Pararnos Como Teólogos O Como Pastores O Predicadores Solo Para Exponer El Amor De Dios Es Incompleto ¿Por qué? Porque Escúchame Precisamente Los Juicios De Dios Manifiestan Algo Del Amor De Dios Cuando Tú Lees La Biblia Te Das Cuenta Que Siempre Que Dios Enjuició Castigo Alguien Fue Para Llamarlo Al Arrepentimiento Tiene El Mismo Sentido De Cuando Un Padre Castiga Su Hijo Nunca Los Padres Castigamos A Nuestros Hijos Por Odio O Por Destrucción Siempre Que Los Castigamos Es Por Amor Para Corregirlos Nuestro Dios Es Un Dios De Juicios Y La Biblia Dice Que Se Cansó Dios De La Maldad De La Tierra Tú Has Leído Génesis 6 Y Llegó El Juicio Y Toda Esa Generación Fue Destruida Pero Dice La Biblia Que Hubo Una Familia La Familia De Noé Él Y Toda Su Casa Se Salvaron Usted Sabe Lo Que La Biblia Dice De Noé Lo Que Yo Quiero Significarle Es Que Fue En Un Monte Donde Paró Ese Barco Por Que No En Un Valle Por Que No Allá En Un Río Abajo No Tenía Que Ser Un Monte Por Que Porque En Los Montes Se Revela La Naturaleza De Dios La Esencia De Dios El Que Quiera Conocer A Dios Tiene Que Conocerlo Desde Un El Que Quiera Conocer A Dios Tiene Que Ir Al Monte Y Ya Le Dije Que Significa Eso No Hay Como Conocer A Dios Si No Voy Al Monte De La Oración Si No Voy Al Monte De Su Presencia Si No Estoy Con Él Nunca Lo Conoceré Pastor Y Que Revela De Dios El Monte Ararad Anótelo El Monte Ararad Revela Al Dios De Las Nuevas Oportunidades El Monte Ararad Manifiesta Revela Al Dios Que Siempre Da Una Nueva Oportunidad Que Es Noé Para Nosotros Es El Ejemplo Vivo Que Dios Da Nuevas Oportunidades Allá En Ese Monte Empezó Para Noé Y Su Familia Una Nueva Oportunidad Yo Estoy Creyendo Que Para Tu Familia Este Año Habrá Nueva Oportunidad Segundo Monte Génesis 22 Versículo 1 y 2 Dice La Biblia Aconteció Después De Estas Cosas Que Probó Dios Abraham Y Le Dijo Abraham Y Él Respondió Em Aquí Y Que Le Dijo La Divina Providencia Toma Ahora Tu Hijo Tu Único Isaac A Quien Amas Y Vete A Tierra De Moriá Y Ofrécelo Allí En Holocausto Sobre Uno De Los Es El Monte Moriá Usted Conoce La Historia No Voy A Ondar En Eso Que Revela El Monte Moriá Revela Al Dios Que Prueba No Lo Dudes Que Este Año Seremos Probados Dios Sigue Probando Hijos Dios Sigue Probando Pastores Dios Sigue Probando La La Es Probada La Paciencia Es Probada La Perseverancia Es Probada El Ministerio Es Probado Dios Te va A Probar Este Año Pero Escúchame Que es Lo Lindo Que Este Monte Moriá No Solo Revela Al Dios Que Prueba Revela Al Dios Que Cuando El Creyente Pasa La Prueba Probe Revela Al Dios Que Probe Y Yo Estoy Creyendo Que Si Tú Y Yo Pasamos La Prueba El Señor Probe Sabe Cuál Es El Problema De Muchos Cristianos Hoy Día Que No Quiere Ser Probado No Quiere Ser Probado En Nada Yo Me He Sentado A Hablar Con Pastores Hombres De Dios Con Siervos Míos Que No Quieren Ser Probados Y Que Cuando La Prueba Viene Pierden El Entendimiento De Para Que Es La Prueba Y No Quieren Pasarla Escúchame Te Lo Digo Con Todo Mi Amor Entiende Que La Prueba Es Necesaria Porque Como Te Lo He Enseñado Varias Veces Predicándote Solo A Quien Se Prueba Y Pasa Es Ascendido Como Llegaste Tú Al Bachillerato Te Sometieron A Pruebas Cada Año Como Llegaste A La Universidad Fueron Ascendiendo Te Según Pasabas Las Pruebas Los Exámenes No Crees Que En El Reino Vas A Ser Probado Claro Que Si Y Quiero Que Entiendas Que En Esa Vida De Comunión Allá En Ese Monte Con Dios Vas Vas Ser Probado Vas A Ser Probado Y Que Es Lo Lindo Que Si Pasas La Prueba Mirarás Detrás Y Encontrarás El Cordero O El Carnero Colgadito Cuando Alguien Pasa La Prueba Dios Provee Dios Provee Dios Provee Hermana Soltera Pasa La Prueba Que Dios Va A Proveer Al Indio No Desmayes Empresario Pasa La Prueba Que Dios Te Va A Proveer Lo Que Necesitas Jóvenes Que Me Escuchan Pasen La Prueba Pásenla Que Dios Les Va A Proveer Y Se Abrirán Las Puertas Tercer Monte Éxodo Capítulo 3 Versículos 1 Al 4 Este monte Es muy Poderoso En la Biblia Apacentando Moisés Las ovejas De Yetro Su Suegro Sacerdote De Madian Llevó Las ovejas A través Del Desierto Y Llegó Hasta Oreb Monte De Dios Y Se Le Apareció El Ángel De Jehová En Una Llama De Fuego En Medio De Una zarza Y Él Miró Y Vio Que La Zarza Ardía En Fuego Y La Zarza No Se Consumía Entonces Moisés Dijo Iré Ahora Yo Y Veré Esta Grande Visión Por Que Causa La Zarza No Se Quema Versículo 4 Viendo Jehová Que Él Iba A ver Lo Monte Oreb El Monte Oreb Revela Al Dios Del Llamamiento Nuestro Dios Es Un Dios Que Llama Y Yo Quiero Que Entiendas Que En Este Año En Algún Momento En El Que Estés Allá En Ese Monte Con Dios En Una Madrugada En Una Noche Oirás La Voz Que Te Llama Y Cuando La Voz Te Llame No Te Rehus Pastores Necesitamos Que Dios Levante Una Nueva Generación De Ministros Hay Muchas Ciudades Regiones Hay Muchos Lugares Donde La Gente Está Pidiéndonos Una Sede Hay Muchos Lugares Fui A Neiva De Visita Estos Días De Descanso Y Me Dijeron Ay ¿Por qué No Abren Una Sede Aquí De Manantial Aquí En Neiva Fui Al Llano Y Allá Estando En Restrepo Me Encontré Con Unos Líderes De Acá De La Iglesia Y Hablando Con Amparito Que Ojalá Me Esté Viendo Por Internet Amparo Me Dijo Ay Pastor ¿Por qué No Montan Una Sede Manantial Aquí En El Llano Aquí En Restrepo Pensando En Todo Eso Estos Días En Mi Oración Le He Dicho A Dios Señor Llama Llama Necesitamos Obreros Necesitamos Gente Que Quiera Necesitamos Gente Dispuesta A Todo Y El Espíritu Santo Me Dijo Te Responderé La Oración Este Año Llamaré Por Eso Hoy Me Puedo Parar Aquí Con Toda Certeza A Decirte Prepárate Porque En Algún Momento De Tu Monte El Señor Te Va A Llamar Y Cuando El Señor Te Llame No Reuses No Temas Seguramente Vas a Poder Tener La Misma Lucha Que Tu Moisés La Lucha De Creer Que No Eres Capaz La Lucha De Creer Que No Tienes Como La Digo De Parte De Dios Que Oreb Revela Al Dios Que Llama Y Escúchame Dios Nunca Te Llamará Porque Sepa Que Tú Estás Calificado Dios Te Llama Porque Él Sabe Que Él Te Hará Calificado Mira El Señor Es Tan Lindo Que Su Palabra Dice Y Se Cumple Que De Lo Vil Y Menospreciado Escogió Para Avergonzar A Los Sabios Hay Mucha Gente Con Doctorados Que No Tienen Ni Idea Ni Quieren Servir A Dios Los Que Aparentemente Deberían Los Que Más Conocimiento Tienen Deberían Pero El Señor Preciso Llama A Uno Como Tú O Como Yo Que Por Ahí Escasamente Primaria Tenemos O Bachillerato Tenemos Y Yo No Estoy Diciendo Con Esto Que La Preparación Sea Mala Todo Lo Contrario Debemos Prepararnos Pero Me He Dado Cuenta Que Dios Como Que Se Deleita En Escoger Pescadores Para Avergonzar A Fariseos Y Sabe Que Lo Tremendo Que Cuando Tú Y Yo Estamos En El Monte Con Dios Los Fariseos Cuando Salimos Del Monte Dice La Biblia En Hechos Que Los Oían Decir Y Los Oían Predicar Y Hablar Y Ellos Decían Oiga Pero Estos No Son Pescadores Estos No Son Del Bulgo Estos No Son Allá Esos De Clase Baja No Pero Mire Escúchenlo Cómo Hablan Y Llegaron A Esta Conclusión Se Nota Que Andaban Con El De Galilea A Ti Se Te Va Notar Que Andas Con Él A Mi Se Me Va Notar Alguien Que Lo Crea En Esta Mañana Oh Mi Hermano Dios Va A Llamar Dios Va A Llamar Pastores Consiervos Míos Lindos Escúchenme Tenemos Una Crisis De Liderazgo En La Iglesia Ustedes Lo Saben Yo No Me Lo Estoy Inventando Tenemos Muchos Desafíos De Lugares Donde Abrir Y No Hay Gente Pero Les Empeño Mi Palabra De Hombre De Dios Que Lo Que Le Estoy Diciendo No Es Cuento Dios Me Habló Y El Señor Les Va A Revelar A Ustedes Gente Pero Escúcheme No Nos Las Va Revelar La Noche En Que Estemos Comiendo Y Viendo Televisión Nos Las Va Revelar En Aquellos Momentos De Monte Donde Estemos Allí Porque Usted Ha Leído La Biblia Siervo Y Usted Sabe Lo Que La Biblia Dice Dice En El Capítulo 3 De Marcos Vaya Conmigo Marcos Capítulo 3 Versículos 13 Al 15 Después Subió Al Monte Y Llamó Así A Los Que Él Quiso Que Hizo Antes De Llamarlos Subió Al Monte Nunca Dios Llama A Nadie Si No Es Desde El Monte Nosotros Hemos Como Pastores Seguramente Estaba Esperando Que Dios Llame La Gente Pero Si Nosotros Primero No Pasamos Por El Monte Nunca Sabremos Quién Es La Persona A Que Dios Está Llamando Tenemos Que Ir Al Monte Tenemos Que Este Año Como Pastores Como Equipo Pastoral Ir Al Monte Y Escúchame Yo me Estoy Dirigiendo Con Amor Y Temblor Y Respeto A Mis Pastores Mis Consiervos Pero Esto No Es Solo Para Nosotros Esto Es Para Todos Empresario Tú Tú Necesitas Gente Que Te Ayude A Sacar Adelante Esa Empresa Tú Estás Esperando Que Te Lleguen Hojas De Vida Yo Te Propongo Algo Mejor Ve Al Monte Pasa Noches En El Monte Y Dile Señor Llama A los Que Tienen Que Estar Aquí Conmigo Allá En El Monte El Señor Te Va Mostrar Quienes Son Cuando La Persona Te Lleguye De La Misma Manera Necesitamos Líderes Para Nuestros Grupos Pero No Podemos Esperar Que Lleguen Porque Si Sabes Que Los Va Traer Nuestra Vida De Monte Nuestra Vida De Humillarnos Nuestra Vida De Búsqueda Va Traer El Liderazgo Y Yo He 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 Dios Estos Días Y Es Que Iré Al Monte A Que Él Nos Muestre Quienes Han De Ser Yo No Sé Si Hay Un Supervisor Que Quiera Hacer Ese Compromiso Hoy Conmigo Delante De Dios Yo No Sé Si Haya Un Líder Si Haya Un Pastor Que Dice Pastor Yo También Me Comprometo A ir Al Monte Levante Su Mano Si Es Así Pero No Me La Levanta A Mi Levántesela Dios Es Un Compromiso Con Dios Si Hay Un Empresario Que Dice Pastor Yo Me Comprometo A Ir Al Monte Para Que Dios Me Muestre Quienes Son Esas Personas Tenemos Que Cambiar El Mecanismo Estamos Esperando Que La Gente Nos Llegue Por Hojas De Vida No No Vayamos Al Monte Padre En Este Día Hacemos Un Compromiso Contigo De Ir Al Monte De Ir Al Secreto De Ir Allá Estar Contigo Y Allá Nos Mostrarás Allá Llamarás Allá Hablarás Y Rabashitaram Ahandaram Ahayel Muéstranos Revelanos Quienes Son Guíanos Dirígenos Haz Como Hacías Con Eliseo Que Antes De Que Las Personas Llegaran A Él Ya Sabía Quienes Iban Y A Que Iban Ábrenos Los Ojos Ábrenos El Cielo Señor Ábrenos El Cielo Revelanos Muéstranos Dinos Quienes Son Y Padre Háblale A este Pueblo Háblale A los Supervisores Generales Háblale A los Auxiliares Háblale Al Liderazgo Llama A los Que Quieras Porque Tu Palabra Dice Que Subiste Al Monte Y Llamaste A los Que Quisiste Esto No Depende Del Que Corre Ni Del Que Quiere Sino De Ti Que Tienes Misericordia Del Que La Quieres Tener Señor Llama A los Que Quieras Llámalos Tenemos Tantos Lugares A donde Ir A Hacer Tu Palabra A Predicarla A Llevarla A Sanar Enfermos A Limpiar Leprosos A Resucitar Muertos Queremos Ir A tantos Lugares A Dar De Gracia Lo Que Por Gracia Hemos Recibido Pero Necesitamos Tu Ayuda Señor Hoy nos Comprometemos A ir Al monte A Buscar Tu Guianza Tu Dirección Tu Favor Señor De Los Cielos Baje Baje Su Manita Pero El monte Oreb No Solo Revela Al Dios Del Llamamiento Fue En ese Mismo Monte En el Que Huyendo De La Amenaza De Jezabel Elías Se Escondió En Una Cueva Usted Recordará Primer Libro De Reyes Capítulo Número Dieciocho Diecinueve Mejor Y dice La Biblia No tenemos El tiempo Para leer Todo eso Pero Dice La Biblia Que allá A esa Cueva Llegó Dios Y sabe Por qué Llegó Porque Dios Estaba En ese Monte Nuestro Dios Es un Dios Que se Manifiesta En el Monte Y a Esa Cueva Llegó Para decirle A Elías ¿Cuál Fue La Pregunta? Elías ¿Qué Haces Aquí? Tengo La firme Convicción Que en Este Ayuno Hay Elías Que le Están Huyendo A Algo Tengo La firme Convicción Que a Este Ayuno De Tres Días Está Viniendo Gente Que al Igual Que Elías Están Huyendo Y Estás Metido En Una Cueva Pero El Señor En Este Ayuno Te Sale Al Encuentro Para Decirte ¿Qué Haces Metido En Esa Cueva Entonces El Monte Oreb Ese Monte También Revela Al Dios Que te Devuelve A tu Propósito Porque La Orden De Dios Para Elías Fue Sal De Ahí Y Devuélvete Por el Camino Y Le Dio Asignaciones En Otras Palabras Lo Que Dios Hizo Con Elías Fue Devolverlo A su Propósito Yo Declaro Sobre Tu Vida Tú Que Estás Aquí O Tú Que Me Ves A Través De La Internet Donde Quiera Que Estés Si Tú Eres Un Elías Que Le Estás Huyendo Algo Si Tú Eres Un Elías Que Estás Metido En Una Cueva De Dolor De Angustia De Quebranto No Cede Desánimo Cualquiera Sea Esa Cueva En La Que Te Metiste Yo Te Digo Hoy De Parte De Dios A Partir De Este Ayuno En El Año De Las Transformaciones Dios Te Devuelve A Tu Propósito Cumplirás El Propósito No Te Enredarás El Señor Te Vuelto A Tu Propósito Y La Unción Crecerá En Tu Vida Y El Señor Te Respaldará Alguien Tiene Que Recibir Eso De Parte De Dios El Siguiente Monte Es El Monte Carmelo Entonces Mira El Monte Ararat Revela Al Dios De Las Nuevas Oportunidades El Monte Moriab Revela Al Dios Que Prueba Y Si Pasas La Prueba Revela Al Dios Que Prove El Propósito El Siguiente Monte Es El Monte Carmelo Usted Sabe Que Pasó Allá Dice La Biblia Ahí Si En El Primer Libro De Reyes En El Capítulo 18 Usted Sabe La Historia Acá Convocó Al Pueblo Al Monte Desafió A Elías Y Elías Desafió A Los Profetas De Baal Y Estando Allá En Ese Monte Elías Confrontó Al Pueblo Es Una De Las Confrontaciones Más Poderosas De La Biblia Elías Le Dijo Al Pueblo Hasta Cuando Cabilaréis Entre Dos Pensamientos Si Jehová Es Dios Síganlo Y Si Baal Es Dios Pues Sírvanle Y Dice La Biblia Que En Esa Unción Desafió A Los Profetas De Baal Usted Sabe La Historia Y Los Profetas De Baal Duraron Toda Una Mañana Pidiendo Fuego Del Cielo Pero El Fuego No Cayó Nunca Jamás Dios Respaldará Un Altar Profano Pero Dice La Biblia Que Cuando Llegó El Turno De Elías El Reparó El Altar Repara Tu Altar Y El Fuego Volverá A Caer Y Usted Sabe La Historia Elías Dijo Jehová Jehová Respáldame Respóndeme Para que Todo Este Pueblo Sepa Que Es A Causa Tuya Que He 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 Fuego Del Cielo El Monte Carmelo Revela Al Dios Que Respalda Por Fuego Una Cosa Te Digo Con Todo El Corazón Si Este Año Eres Un Visitante Asiduo Del Monte De Dios Habrá Fuego En Tu Ministerio Habrá Fuego Tendremos Fuego Tendremos Fuego Te Pararás Con Fuego Cuando Hables Hablarás Con Fuego Se Notará En Ti El Fuego De Dios Habrá Un Respaldo Sobrenatural El Siguiente Monte Es El Monte De Las Bienaventuranzas Está En Mateo Capítulo 5 Dice La Biblia Que El Señor Subió Al Monte Versículo 1 Y 2 El Señor Subió Al Monte Y Desde Allí Empezó A Enseñar Viendo 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 Multitud Subió Al Monte Y Sentándose Vinieron A Él Sus Discípulos Versículo 2 Y Abriendo Su Boca Les Enseñaba El Monte De Las Bienaventuranzas Manifiesta O Revela Al Dios Que Enseña Este Año Serás Enseñado Por Dios El Siguiente Monte Es El Monte De La Transformación El Que Estamos Viendo Este Monte Revela A Un Dios Que Te Cambia La Forma El Siguiente Monte Es El Monte De Los Olivos Está En Lucas Capítulo 22 Versículos 39 Al 46 Usted Ha Escuchado Ha Leído Usted Sabe Lo Que Pasó En Ese Monte Fue Allí En Ese Monte Donde Él Entró En Su Profunda Agonía Fue Allí En Ese Monte De Los Olivos Donde Él Oró Diciendo Padre Si Es Posible Pasa De Mí Esta Copa Pero Que No Se Haga Como Yo Quiera Sino Como Tú El Monte De Los Olivos Revela Al Dios Del Quebrantamiento Todos Tendremos Que Pasar Nuestros Exemani Todos Tendremos Que Ser Quebrantados Nuestro Orgullo Será Quebrantado Nuestra Soberbia Será Quebrantada Nuestra Altivez Será Quebrantada El Siguiente Monte Ya Ni Sé Cuál Voy De Número El Ocho Ok El Ocho Se Llama El Monte Calvario También Conocido Como Golgota Está En Todos Los Evangelios Pero Anote La Cita De Juan Capítulo Diecinueve Versículos Diecisiete Y Dieciocho En ese Monte Calvario Se Revelan Dos Cosas De Dios Primero Se Revela Al Dios Que Salva Porque Esa Muerte Fue Para Salvación Y Porque Estando Allí Colgado Hubo Un Ladrón Arrepentido Que Fue Salvo Por Eso Cada Vez Que Tú Y Yo Necesitemos Salvación Tenemos Que Ir Al Monte Con Dios Pero Lo Segundo Que Revela El Calvario Es Al Dios Que Nos Exige La Muerte Al Yo El Mensaje Del Calvario No Es Otro Que Si Él Fue Capaz De Morir Siendo Limpio Como No Moriremos Nosotros Siendo Pecadores Y Usted Sabe Que Le Estoy Hablando De Una Muerte Interior Nadie Tendrá Que Morir Él Ya Murió Por Nosotros Pero Escúcheme Él Mismo Dijo El Que Quiera Venir En Por De Mí Niéguese A Sí Mismo Tome Su Dígame De Eso Estoy Hablándole Del Proceso De Muerte Al Yo Que Dios Pide De Nosotros Este Será Un Año De Transformaciones Porque Tendremos Que Morir En Esa Muerte Habrá Vida En Esa Muerte Al Odio En Esa Muerte A La Vanagloria En Esa Muerte Al Afán Por Ser Reconocido En Esa Muerte Por Por El Afán De Ser Aplaudido En Dios Demande De Ti En Este Año Esa Muerte Será La Que Te Traiga Vida Recuerda Lo Que La Escritura Enseña Que Si La Semilla De Trigo No Cae A Tierra Y Muere Queda Sola Pero Si Muere Lleva Mucho Fruto Si No Mueres Quedarás Solo Pero Si Mueres Llevarás Mucho Fruto Y El Último Monte Es El Monte De La Gran Más Montes Hay Muchos Más Pero Quiero Dejarle Esos El Monte De La Gran Comisión Está En Mateo 28 Ponlo Hijo Mateo 28 Versículo 16 En Adelante Mire Lo Que Dice Tan Lindo Pero Los Once Disípulos Se Fueron A Donde A Galilea Y A Donde Fueron Al Monte Donde Jesús Les Había Ordenado Y Cuando Le Vieron Le Adoraron Pero Algunos Dudaban Y Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Id Y Haced Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Anote Esto Este Monte Revela Tres Cosas De Dios Primero Este Monte Revela La Autoridad Que Dios Da Toda Potestad Me Es Dada Dijo Él Pero No Se Quedó Con Ella Nos La Transfirió A Nos Por Esa Potestad Que Yo Tengo En Otras Palabras Está Diciendo Ustedes Vayan Nunca Olvides Que Tú Y Yo No Vamos En Nombre Propio Vamos En Nombre De Aquel Que Nos Envía Y El Que Nos Envía Es Dios Pero Lo Segundo Que Este Monte Manifiesta Es Al Dios Que Ama Las Almas Iglesia Manantial Nunca Te Olvides Que En Tu ADN Está El Amor Por Las Almas Hermanos Nunca Podemos Olvidar Que La Razón De Ser De Nuestra Iglesia No Es Otra Que Abalanzarnos Sobre Una Nación Que Clama Y Que Gime Nada De Lo Que Hacemos Lo Hacemos Por Nombre Ni Por Fama Ni Por Posiciones Ni Para Que Nos Saquen En Entrevistas Ni En Periódicos Ni Para Que Nos Aplaudan Todo Lo Que Hacemos Lo Hacemos Por Una Única Razón Amor A Dios Y Amor A Las Almas Pero En Tercer Lugar Este Monte Revela Al Dios Que Nos Acompaña He Aquí Yo Estoy Con Vosotros Presente Continuo Estoy De Manera Permanente Nunca Deja De Estar Ayer Estuvo Hoy Está Mañana Estará Alguien Alabe A Dios En Esta Hora Aleluya Tercero En el año De las Transformaciones En primer Lugar Jesús Me va A Tomar En Segundo Lugar La Transformación Tiene Un Lugar Y El Lugar Es El Monte La Intimidad Con Dios En Tercer Lugar La Transformación Tiene Unos Elementos A la Luz De Esta Palabra De Este Pasaje Hay Dos Elementos Simbolizados En Moisés Y En Elías Dice La Biblia Que Cuando Él Nuestro Amado Señor Se Transforma En Medio De Toda Esa Escena Gloriosa Aparecen Dos Hombres Hablando Con Él El Uno Moisés El Otro Elías ¿Por qué Vinieron Ellos Dos? Porque Ellos Fueron Hombres De Monte Y Escúchame ¿Por qué Fueron Ellos Dos? Porque Cuando Tú Miras La Biblia De La Vida De Los Grandes Hombres De Dios En La Biblia Si Hay Dos Personajes Que Experimentaron Todo Un Proceso Transformador Aún Después De Su Muerte Esos Dos Paisanos A eso Se le Añade Lo Que Los Teólogos Afirman Con Toda Verdad Que Ellos Moisés Y Elías Representan La Ley Y Los Profetas Así Que Tenían Que Ser Ellos Dos Por Qué Porque En el Caso De Moisés Moisés También Fue Un Hombre De Monte Y Fue Un Hombre Que En El Monte Vio La Gloria Escúcheme Moisés Ya había Estado Con Jesús En Un Monte Y Jesús Ya había Estado Con Él Elías Ya había Estado Con Jesús En El Monte Se Lo Dije Y Escúcheme Ellos Dos Representan Dos Elementos Indispensables Sin estos Dos Elementos No hay Transformación El Primero Representado En Moisés La Palabra No Necesitas Ser Mago Para Entender Eso Escúchame No Hay Transformación Si Si no Hay Palabra Porque En La Transfiguración En El Monte No Apareció David O No Apareció Abraham Porque No Apareció Daniel O Isaías Isaías Tuvo Gran Revelación Del Mesías Porque No Apareció A Él Porque Escúchame David Que Representa En La Biblia Gobierno Y Alabanza Y Escúchame Puede Haber Gobierno Y Puede Haber Alabanza Pero Si no Hay Palabra No Hay Transformación Tenía Que Ser Moisés Porque Él Moisés Representa La Palabra La Biblia Dice Que Por Moisés Vino La Ley Pero Por Cristo Vino La Gracia Escúchame Escúchame Este Año Si O Si Tiene Que Ser Un Año Donde Tú Y Yo Crezcamos En La Palabra No Podemos Darnos El Lujo De Ignorarla No Podemos Darnos El Lujo De Desistir De Ella De No Apreciarla De No Valorarla No Podemos Darnos El No 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 Tiene Que Ser Un Año Marcado Por La Gloria Que Trae La Palabra La Revelación De Dios Será La Que Produzca Transformación Escúchame Si no Hay Verbo En Nosotros Si no Hay Palabra En Nosotros No Habrá Transformación Escúchame Me puse A estudiar El Tema De La Transformación Y La Transformación Esa Palabra Es Aplicada Por Todas Las Ciencias Entonces Me puse A Investigar El Tema De Cómo Es Que Se Da La Transformación Por Ejemplo De Los Seres Vivos Entonces Dicen Los Científicos Que Una Transformación Para Que Haya Transformación Se Necesita Un Intercambio De ADN Y Ese Intercambio De ADN Produce Una Mutación Que Es Una De Las Expresiones De La Transformación O Sea Hay Que Mutar Y Cuando Yo Estaba Estudiando Eso Yo Dije Señor Y Esto En La Biología Porque Yo Quiero Que Ustedes Entiendan Que Todas Las Ciencias Revelan A Dios La Biología Revela Dios La Biología No Dije Dije Señor Esto Que Tiene Que Ver Contigo Y El Señor Me Dijo La Única Manera Que Mi Pueblo Sea Transformado Es Que Haya Un Intercambio De ADN Y Sabe Que Es Lo Único Que Porta El ADN De Dios La Alabanza Es Linda Pero La Alabanza No Porta El ADN Los Milagros Son Lindos Pero Los Milagros No Portan El ADN Los Cultos Son Bellísimos Pero Los Cultos Si No Hay Palabra No Hay ADN Sabe Que Es Lo Único Que Carga Que Porta El ADN De Dios Mirela La Bendita Palabra Escúcheme Para Que Haya Transformación En Nosotros Para Que Se De Ese Cambio Para Que Mutemos Se Necesita Un Intercambio Del ADN De Dios Con El Nuestro Por Eso Les Dije Dentro De Las Apreciaciones De Mi Introducción Les Dije Que La Transformación Es El Único Camino Es La Única Vía Para Que Nuestra Naturaleza Caída Se Vuelva Una Naturaleza Redimida Que Es Lo Que Lo Logra Que Es Lo Que Lo Hace El Que Tú Y Yo Seamos Hombres De La Palabra Que Estaba De Quien Es Que Estaba Simbolizando Moisés Allá En El Monte Que Para Que Haya Transformación Se Necesita La Ley Se Necesita La Palabra No Hay Transformación Posible Si No Hay Palabra Mis Hermanos Tenemos El Desafío Este Año De Crecer En La Palabra De Estudiar Más De Aprender Más Lo Segundo El Segundo Elemento Está Representado En Elías Que Representa Elías Representa El Ministerio Profético Si Representa Los Profetas No Hay No hay Transformación Sin Que Aparezca El Ministerio Profético Es decir Los Hombres O Mujeres De Dios Escúchame Cuando Tú Miras La Biblia Te Das Cuenta Que Siempre Siempre En Las Grandes Transformaciones Hubo Aparición Del Ministerio Profético Mire Por Ejemplo En La Vida Del Mismo Jesús Dice La Biblia Que Cuando Él Nació Fue Llevado Por Sus Padres Al Templo Y Fue Llevado Para Ser Presentado Conforme La Ley Lo Ordenaba Ahí Está La Ley Jesús Fue Presentado Conforme A La Ley Pero Dice La Biblia Que Estando En El Templo Vinieron Dos Personas ¿Cómo Se Llamaba El Varón Simeón Y La Mujer Ana La Profetiza Y ¿Qué Hicieron Ellos Dos? ¿Qué Hizo Simeón? ¿Qué Hizo Ana? Profetizar Sobre El Niño Ve Ve El Cuadro Ley Profeta Dice La Biblia Que Cuando Dios Se Le Reveló A Saulo En Su Camino Rumbo Damasco La Gloria El Resplandor De La Gloria Lo Envuelve Y Cae Y Oye La Voz ¿Quién Eres Señor? Y Se Le Revela Yo Soy ¿Quién? Jesús El Verbo La Palabra Y Le Dice Ve A la Ciudad Entra Damasco Y Ve A tal Lugar Y Espera Allí Allí Se Te Dirá Lo Que Has De Hacer Y Por El Mismo Lado El Señor Está Hablándole A Un Hombre Llamado Ananías Y Que Le Está Diciendo Ve Ve A la Casa Tal Ve A la Dirección Tal Y Vas A Encontrar A Un Hombre Y Vas A Hacer Esto Señor Pero He Escuchado Que El Tipo Es Malo Es Paraco Y El Señor Le Dice Ve Porque Instrumento Escogido Me Es Este Y Cuando Él Llega Cuando Ananías Llega Que Hace Le Pone Las Manos Encima Y Desata Palabras Sobre Él Hermano Saulo El Señor Que Se Te Apareció En El Camino Me Ha Enviado Que Estaba Haciendo Ananías Desableciendo El Ministerio Profético Porque De Los Ojos De Saulo Cayeron Como Escamas Porque Empezó En Él Un Proceso Transformador Y Siempre Que En La Biblia Usted Encuentre Transformación Encontrará La Ley Y Los Profetas Juntos Este Año Habrá Un Incremento De Gloria En El Ministerio Profético De Esta Iglesia Dios Levantará Profetas En Este Lugar Pocos Lo Quieren Creer Pero Así Será Dios Levantará Hombres Y Mujeres Bajo El Poder Profético Bajo El Fluir Profético Bajo La Unción Profética Pastores Yo lo estoy Creyendo Para Ustedes Y Para Mí Que Este Año El Señor Aumentará En Nosotros La Unción Profética La Gloria Profética Habrá Palabra Profética Habrá Mover Profético No Le El 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 Elemento Profético Tiene Que Estar En La Transformación Por Eso Esta Es Una Iglesia Apostólica Y Profética Critiquen Nos Digan Lo Que Se Les De La Gana Hablen Lo Que Quieran Señalen Nos Digan Lo Que Sea No Importa Escúchame No Permitiremos Que Jezabel Mate Lo Profético Porque El Espíritu De Jezabel Lo Que Hace En La Biblia Es Destruir Los Profetas Es Destruir Lo Profético Porque Porque A Jezabel No Le Gusta El Orden A Jezabel Le Gusta El Desgobierno Le Gusta El Desorden Le Gusta La Inversión De Roles Eso Era Jezabel Para Con Acab Eso Era La Nación De Israel Bajo El Gobierno De Acab Y De Jezabel Era Un Desorden Pero Dios Levantó Elías Como Voz Profética Para Que Para Devolver El Orden En La Nación Elías Pensó Que Él Era El Único Que Había Quedado Y Elías Le Dijo Al Señor Allá En La Respuesta Estoy Aquí En La Cueva Porque Estoy Huyendo Porque El Pueblo Se Ha Apartado De Ti Y Han Derribado Tus Altares Y Han Matado A Tus Profetas Y Solo Yo He Quedado Y El Señor Le Dijo Papito Mire Vaya Más Bien Devuélvase Haga Lo Que Le Mandó Que Yo Me He Reservado Siete Mil Que No Han Doblado Su Rodilla Ni Han Besado A Baal Habían Siete Mil Profetas Escúcheme Pastor Y Eso Que Tiene Que Ver Conmigo Escúchame 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 De Esos Profetas Nadie Habla De Esos Profetas No Se Menciona Pero Hoy El Espíritu Santo Los Está Elevando Los Está Resaltando Para Que Tú Entiendas Que Aunque Seas Un NN Si La Unción Profética Está Sobre Ti Y Tú Eres Parte Del Remanente Profético Tu Voz Será Oída El Cielo Sabrá De Ti El Cielo Estará Contigo El Cielo Te Preservará Y Aunque Jezabel Quiera Matarte No Te Matará No Te Matará No Te Matará Lo Que El Señor Le Estaba Diciendo A Elías Es Elías Tú Solo Eres Uno De Siete Mil Que Tengo Escúchame La Nación No Fue Destruida Porque Había Un Remanente Profético Y Yo Estoy Declarando Que Colombia No Será Destruida Porque Yo Creo Con Todo Corazón Con Toda Sinceridad Que No Somos La Única Iglesia Profética Hay Muchas Más Pero Te Digo Algo Si Todas Las Demás Quisieran Dejar De Ser Proféticas Nosotros Hemos Tomado La Decisión Que No Lo Dejaremos De Ser Que Quiere Decir Pastor Muchas Iglesias Escúcheme Y Quiera Dios Que Me Oigan Los Siervos De Dios Que Están En Esa Línea Y Se Arrepientan Hay Mucha Iglesia Que Olvidó Que Para Que Haya Transformación En Una Nación No Se Puede Descuidar El Mover Profético Entonces Muchas Iglesias Hoy Día No Quieren Tener Voz Profética Porque La Voz Profética Confronta Porque La Voz Profética No Acepta Todo Y Sabe Muchas Iglesias Hoy Día Te Quieren Vender La Idea De Que El Evangelio Es Chévere Es Like Entonces No Te Y Y Confrontación Profética Que Y La Voz Profética Que Nos Lleva Al Quebrantamiento Que Y La Voz Profética Que Nos Exhorta Y Nos Confronta Con Nuestro Pecado Y Nos Hace Tendernos De Rodillas Si Se Humillare Mi Pueblo Esa Voz Que Ten Cuidado Con Esas Iglesias Donde Todo Es In Chévere Comelo Muy Bien Pero No Hay Voz Profética Aquí En Manantial Hemos Tomado Una Decisión No Dejaremos De Ser Una Voz Profética Nos Pararemos A Denunciar Ahora Con Esto Que Pasó El Año Pasado Del Si El No Y Del Proceso De Paji Muchos Hermanos Se Nos Fueron De La Iglesia Yo Estando En Un Programa Al Aire Una Me Llamó Y Me Dijo Pastor Quiero Que Sepa Al Aire Que Me Voy De La Iglesia Algunos Escucharon Eso Ese Día Ese Es el Costo Que Hay Que Pagar Por No Perder La Voz Profética Ese Es el Costo Que Hay Que Pagar Por Uno Pararse Acá A Decir Que No Todo Lo Que El Gobernante Hace Está Bien Aló Y Si Tú No Lo Quieres Entender Y Te Quieres Ir Vete Vete Que Esta Obra No Es De Hombres El Miércoles Le Prediqué Al Liderazgo Que Tenemos Que Recuperar La Verdad Y Cambiar El Paradigma La Gente Cree Que La Obra Es De Hombres Esta Iglesia Ni Es De Eduardo Cañas Ni De Fulvia De Cañas Ni De La Familia Pastoral Ni De Los Pastores Esta Es La Obra De Dios Esta Es La Obra De Dios Esta No Es La Obra De Un Hombre Esta Es La Obra De Dios Y Mientras Dios Siga Siendo El Dueño De Esta Casa Aquí Habrá Palabra Profética Para El Pueblo Aquí Habrá Palabra Profética Para La Nación Aquí No Tendremos Miedo De Decirle Al Gobierno O Al Gobernante O Al 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 Que Sea Que Hay Un Dios En Colombia Y Que Si Colombia Quiere Ser Transformada Tiene Que Guardar La Palabra Y Tiene Que Oír La Voz Profética Alabado Sea Dios Se Equivocan Los Que Piensan Que La Obra Es De Ellos Hermano Líder La Déjase Cuento De Que Mi Grupo Y Que Mi Gente Este Es El Grupo De Dios Y Esta Es La Gente De Dios Yo Solo Soy Un Privilegiado De Ser Líder Del Pueblo De Dios Los Pastores Que Somos Solo Privilegiados De Ser Pastores De La Grey De Dios Pero La Grey No Es Nuestra Escuche Una Frase Que Me Encanta El Señor Es Mi Pastor Pero El Pastor No Es Mi Señor Eso Es Verdad Eso Es Verdad Tenemos Que Tener Cuidado Los Pastores Con Creernos Dueños De La Gente Porque La Gente No Es Nuestra La Gente Es De Dios El Pueblo Es De Dios Y Escúcheme Por Eso Dios Levanta Profetas Por Eso El Ministerio Profético No Puede Parar En Una Iglesia Porque El Día Que El Ministerio Profético Pare La Iglesia Perderá Su Rumbo Y Se Volverá Un Movimiento De Hombres Y En Manantial De Vida Eterna Hemos Tomado La Decisión Que Aquí No Será Eso Mi Apóstol Siempre Nos Ha Dejado Claro Que Esta Iglesia Es De Dios Y Que Mientras Él Este Y La Generación Que Le Acompañamos Este O Estemos En Esta Iglesia Habrá Voz Profética Si No Estás Cómodo Con Eso Busca Otra Iglesias Hay Muchas Hoy Día De Todos Los Colores Olores Y Sabores Hay Hay Pastor Usted Nos Está Echando No Yo No Lo Estoy Echando Yo Quiero Que Usted Entienda Que La Voz Profética Es Así La Voz Profética Te Confronta La Voz Profética Te Sacude La Voz Profética Te Incomoda La Voz Profética No Es Agradable Por eso A los Profetas Querían Matarlos Es Que Uno Quiere Acallar Esas Voces Que Lo Incomodan Es Que Uno Quiere A ver Como Lo Acallo Lo Saco Y Eso Fue Lo Que Dios Le Dijo Elías Tú Piensas Que Tú Eres El Único Pero Yo Tengo Siete Mil Yo Quiero Que Entiendas Como El Cielo Sigue En Gobierno Mientras El Cielo Gobierne Siempre Habrá Un Remanente Profético Siempre Habrá Voz Profética Siempre Habrá Alguien Que Se Levante A Denunciar Siempre Habrá Alguien Porque Eso Hace Parte Del Modelo Transformador De Dios Escúchame Porque Tú Hoy Estamos Aquí Porque Hubo Una Voz De Dios Que Nos Confrontó Porque Hubo Una Voz De Dios Profética De Un Pastor De Un Evangelista De Por Radio Por Tele En Algún Lado Un Vecino Un Compañero De Trabajo Alguien Usó Dios Como Profeta Para Denunciarnos Que Estábamos Mal Y Que Teníamos Que Venir A Él Que Que Tiene Aquí Hoy El Ministerio Profético Ponte De Pie Así De 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 Recibeme Esto Que Ya Voy A Terminar Lo Cuarto Es Que La Transformación Tiene Enemigos Dice la Biblia Que Pedro Que Hizo Pedro El Man Estaba Desubicado Los Historiadores Bíblicos Dicen Que Estaba Iniciando La Fiesta De Los Tabernáculos Entonces Pedro Cuando Vio Todo Ese Mover Y Quedó Como Loco Como Que No Sabía Eso Que Era El Man Dijo Lo Primero Que Se Le Vino A La Cabeza Y Que Era Asociado Con Lo Que Él Estaba Viviendo Dijo Pues Si Estamos En La Fiesta De Los Tabernáculos Dios Los Tuvo A Ellos Por El Desierto Viviendo En Tiendas Pero Que Les Dio Su Tierra Entonces Pedro Dijo Señor O sea De lo Que Esto Se Trata Es De Uy Esta Gloria Va A Venir Acá Entonces Hagamos Tiendas O sea Esto Tiene Que Ver Es Con La Fiesta Señor Esto Tiene Que Ver Es Con Con La Fiesta De Los Tabernáculos Entonces Venga Yo Yo Venga Yo Hago Las Carpas Dígale Que Está A su Lado No Sea Cabezón Dígale Esto No Es De Carpas Anote Esto ¿Cuáles Son Los Enemigos De La Transformación Primero La Falta De Entendimiento Segundo La Falta De Discernimiento Es Diferente El Entendimiento Del Discernimiento Tercero El Tercer Enemigo De La Transformación Es No Saber Reaccionar Pedro No Supo Reaccionar Creo Que Es Cuarto Otro Enemigo De La Transformación Es No Saber Hablar Pedro No Supo Lo Que Estaba Hablando Y Por Último ¿Cuáles Les Dicté Dígame La Falta De Entendimiento La Falta De Discernimiento La Falta De Reacción No Reaccionar Bien Y No Saber Hablar Son Esas Cuatro Ahora Que Es Lo Lindo De Esto Que Aunque El Man No Supo Reaccionar No Supo Entender Él Quedó Desubicado Él Ante La Transformación Hermano Pídele A Pídele A Dios Que No Nos Pase La De Pedro Dile Señor Ayúdame Que En El Año De La Transformación Yo No Ande Como Pedro Porque Llegó El Momento Transformador A La Vida De Pedro Y Pedro Andaba Pensando En Los Tabernáculos Y Pedro Andaba Pensando En La Fiesta O sea El Man Estaba En Otra Cosa Que Quiere decir Que Hay Un Peligro Grave De Que El Año De Las Transformaciones Venga Y Tú Por Andar Despistado Sin Discernimiento Sin Entendimiento Y Sin Saber Hablar Y Sin Saber Comportarte Ante La Transformación La Transformación Te Pase De Largo Diga No Me Va A Ocurrir Pidámosle Todos Juntos Al Señor Que Nos Ayude A Entender A Discernir A Saber Hablar A Disponernos Porque El Pedro Y Los Otros Dice La Biblia Que Estaban Eran Cansados Y Llenos De Sueño Y Bueno Después Hablamos De Eso Pero Quiero Darte Lo Último Lo Quinto Es Los Resultados De La Transformación Anótalos Primer Resultado Resplandor Del Rostro Dice La Biblia Que Jesús Su Rostro Brillaba Yo Quiero Que Entiendas Que Este Año El Señor Te Va A Hacer Brillar Segundo Resultado Dice Que Cambió Su Apariencia El Segundo Resultado De La Transformación Es Que Va A Mejor Tu Apariencia Y yo No Le Estoy Hablando A Usted De Su Apariencia Física No Es Que El Señor Le Va A Corregir Usted Usted Se Va A Acostar Una No 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 Escúcheme Busque la Definición De Apariencia Y se Va Dar Cuenta Que Es La Apariencia Es La Forma Exterior Que Devela El Interior Apariencia Que Significa Apariencia Significa La Forma Exterior Que Devela Que Muestra El Interior Entonces Escúcheme Que fue lo que pasó Con Jesús Que todo lo que había en el por dentro Se exteriorizó Y que era lo que había en el por dentro Santidad Limpieza Pureza Gobierno Autoridad Dominio Todo lo que usted quiera de Dios El Espíritu Santo estaba por dentro de él Entonces que es lo que ocurrió Que cuando él es transformado Su apariencia Dice la Biblia que su apariencia Cambia ¿Por qué? Porque su interior Se develó A esas apariencias Que te estoy hablando Y me estoy refiriendo Este año El proceso transformador Hará que tu interior Este tan limpio Tan lleno de Dios Que tu figura exterior Tu apariencia Tu entorno exterior Mejorará Ahí con esa nariz Torcida Pero te verás Bello Con esas orejas Grandes Pero te verás Lindo Deja de preocuparte Tanto por tu exterior Deja tanto énfasis En tu exterior Mejor dedícale Plata, dinero Y tiempo a tu interior Mira Es increíble Que hay personas Que le pueden gastar Cien mil Doscientos mil Al salón de belleza Pero no quieren pagar Cien mil Para ello no encuentro Ay pastor Pero el encuentro Es muy caro Pastor El encuentro Es muy caro Pastor Va a valer Ciento seis mil Pesos Pues claro No es que el IPC Subió seis por ciento Ay pastor Pero eso es muy caro Y esa misma Mechuda Que está diciendo Esto que es caro Esa misma Paga ciento cincuenta mil En el salón de belleza Por uñas de pies Uñas de manos El blower Y no le duele Ni se queja ¿A qué le estamos invirtiendo? No tenemos problema Con invertirle al exterior Pero como nos cuesta Invertirle al interior Dígale que está a su lado Creo que esa palabra Tercero Tercer resultado Primer resultado De la transformación Hay un resplandor En el rostro Segundo Habrá una mejor apariencia Tercero Hablarán cura En las vestiduras Este será un año De mucha santidad Número cuatro La nube de gloria Te cubre Dice la Biblia Que estando en eso Vino una nube Moisés apareció Con gloria Elías apareció Con gloria Pero no es la gloria De ellos Dice la Biblia Que hubo una nube De gloria Desde la cual Se oyó La voz del Padre Y esa es la quinta El quinto resultado De la transformación Es la voz audible De Dios La transformación Hará resplandecer Nuestro rostro Mejorará Nuestra apariencia Hará blancas Nuestras vestiduras Vendrá a su nube Vendrá a su nube De gloria Y escucharemos Todo el año Su voz Iglesia manantial Como conclusión Dejémonos transformar Cierre su Biblia Levante sus manos Su presencia está aquí Levante sus manitos Tengo 11 minutos Tiempo suficiente Para lo que el Espíritu Santo Quiere hacer ahora Cierre sus ojos Levante sus manos Concéntrese en Él Has venido estos días de ayuno Al monte Has venido estos días de ayuno Al monte Has venido estos días de ayuno Al monte Monte de transformación Este ayuno es monte De transformación Aquí vas a ser transformado Por Dios Todo el año Dios Trabajará en ti y en mí Todo el año Dios Nos tocará Todo el año Dios Trabajará en nuestro corazón Todo el año Dios Hará lo que quiere hacer Él te quiere transformar Él te ha tomado Él nos ha escogido Como pueblo suyo Él Y sólo Él Él Su gloria está aquí Transformame a tu imagen Quiero servirte oh Señor Transformame a tu imagen Quiero servirte oh Señor Transformame a tu imagen Quiero servirte oh Señor Quiero servirte oh Señor Tú eres el dueño Tú eres el dueño Tú eres el dueño A ti rindo todo Me someto a tu voluntad Tú eres el dueño A ti rindo todo Me someto a tu voluntad Transformame a tu amor 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 Transformate Transformate Estamos acostumbrados A algo que se nos volvió costumbre Y Dios nos va a someter a cambios Porque la transformación implica movimientos Y no va a ser cómodo No va a ser fácil Algo no nos va a gustar Algo nos va a chocar Pero tienes que entender Que es porque Dios nos está transformando Y tenemos que lidiar con eso este año Y tienes que entenderlo No puede haber transformación Si no hay movimiento No puede haber transformación Si todo permanece igual Tiene que haber un cambio Porque eso es transformación Cambio de forma Movimiento de un lugar a otro Dios te va a mover Dios nos va a mover Señor Ayúdanos a reaccionar bien Ayúdanos a aceptar Ayúdanos a entender Ayúdanos Señor Ayúdanos a no huir Como huyeron los discípulos Que no entendieron La transformación Ayúdanos a no negar Como Pedro te negó Ayúdanos a no traicionar Ayúdanos a no traicionar Como Judas traicionó Ayúdanos a entender La transformación Ayúdanos a entender El cambio Ayúdanos a entender El desajuste Ayúdanos Padre Se vendrán movimientos Se harán movimientos Se harán cambios Porque tú lo estás gestando Reorganizaremos la visión La estrategia de grupos familiares Será reorganizada Eso someterá el pueblo A cambios Porque tú estás transformando Ayúdanos a entender Ayúdanos a reaccionar bien Ayúdanos a discernir Ayúdanos a captar Ayúdanos Levante sus manos Pídale a Dios Pueblo no será fácil Quiero advertirte De parte de Dios Ningún proceso transformador Es fácil Pídele a Dios Dile Señor Ayúdame Dile Señor Me alineo contigo Aprovecha este tiempo De ayuno Que estamos en el monte Para decirle Señor Ayúdame Ayúdame Me someto a los cambios Me someto a lo que quieres hacer Me someto a tu voluntad Porque en el monte De los olivos Hay quebrantamiento De rodillas en este altar Te pido Señor Ayúdanos como iglesia Ayúdanos como pueblo tuyo A entender las transformaciones A entender el cambio No permitas que nos pase lo de Pedro Que no entendió Que quiso seguir en lo mismo Que no entendió Que la eternidad Vino para invadir Su temporalidad Ayúdanos para entender Que tú estás metido en esto Ayúdanos para entender Todos los cambios Que quieras hacer en nosotros Ayúdanos para entender Y para alinearnos contigo Señor Ayúdanos Padre Llévate el cansancio Llévate el agotamiento Llévate el mucho dormir Llévate todo eso Padre Y ayúdanos A alinearnos contigo Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Que venga tu gloria Queremos ver la nube Queremos oír la voz Queremos caminar Con vestiduras limpias Queremos 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 Señor Queremos oír tu voz audible Queremos Queremos Resplandecer Queremos Cambiar nuestra apariencia Que venga tu gloria Que venga la transformación Ayúdanos a ser portadores De tu gloria mi Señor Gracias por haber estado con nosotros Si quieres saber más de nuestro ministerio Visite nuestra página web www.soymanantial.com O a través de nuestras redes sociales En Facebook Twitter Youtube Y Livestream www.soymanantial.com www.soymanantial.com www.soymanantial.com